Me va cabrón que me echen mal de ojo Como un 27 hoy salí de rojo A tu puta el brother mío la tienen remojo Están hablando mierda de mí pero no me enojo El piquete es por mi tabla que camino cojo Una arriba ready por si viene un boqui flow Si está lloviendo no importa por tu sangre me mojo Ni pido permiso yo vivo a mi antojo Mi fronteo de marcas porque es que yo soy la marca Pero un trilly cualquiera con tu sangre se encharca Fucking huele los mascas también los rasca Tu puta quiere que uno de los míos la complazca Joseando mis pacas tu eres como los de yaque Pasajero tengo un aka que va a sacarte la caca Mi diablo está en el infierno loco por jalar tus patas Ninguno juega en mi contra porque se jode el que trata Yo mismo te doy fogata como si es fuego a la mata El otro día reunión con las disqueras y en corbata Coro en otra vuelta el manager se clavo una zapata Por Medellín tu sabes como es plomo plata El favorito de los demente y de tu gata Me siento clemente jugando con los piratas No son la mitad de lo que están diciendo que son Que en paz descansa el brother los mataba con un pulmón Acabo de cerrar llamada con mis locos en prisión Y me dieron la luz de ti que tu lo que eres un mamón Me va cabrón aunque me echen mal de ojo Como un 27 hoy salí de rojo A tu puta el brother mío la tiene en remojo Están hablando mierda de mí pero no me enojo No es el piquete por mi tabla que camino cojo Una Riva ready por si viene un Bucky flow Si está lloviendo no importa por tu sangre me mojo Ni pido permiso yo vivo a mi antojo Oyo Oyo barquilla tenemos tus tablillas Te van a rodear de cinta amarilla Están mordíos de mío la mierda y que eres mi silla Los tuyos mamo el bicho así que ponte de rodillas Que soy yo el que lo rolea Tírate pa que creas que ahí tengo un tumbacoco Y vi el lindo cocotea Los he visto roncarme y después les chilla la polea En el meneo educando como se menea No son la mitad de lo que están diciendo que son Que en paz descanse el brother los mataba con un pulmón Acabo de cerrar llamada con mis locos en prisión Que si tú metes un pie al bote va a sentir la presión Me va cabrón que me echen mal de ojo Como un 27 hoy salí de rojo A tu puta el brother mío la tienen remojo Están hablando mierda de mí pero no me enojo El piquete por mi tabla que camino cojo Una Riva ready por si viene un Bucky flow Si está lloviendo no importa por tu sangre me mojo Te pido permiso yo vivo a mi antojo El animal El animal tiene a tu puta en remojo cabrón Escuchas el ritmo El animal tiene a tu puta en remojo cabrón El animal tiene a tu puta en remojo cabrón El animal tiene a tu puta en remojo cabrón